¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Mecánica Olmos por habernos recibido aquí en su taller. Vamos a comenzar con la primera nota del programa que tiene que ver con el campeonato santiagueño de karting. Su cuarta fecha que se disputó este fin de semana en la pista Hosh-Gubaira. Una cita obligada para todos los pilotos del norte. Vamos a ver las mejores imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una familia que se caracteriza por dejarlo todo y poner mucha pasión en cada competencia. Con ustedes, los Viano. Dígame, Agustín, por favor, contame un poquito tu experiencia con el karting. Muy buena. ¿Te gustó? ¿Cómo anduviste? Bien. ¿Y ahora estás por otra categoría para competir? Sí, la 110. ¿Qué te dice el papá? ¿Cuáles son los consejos? Que no le importa la 110, que le importa más el estilo porque este es mi último año con la estilo. Ah, pero muy bien. ¿Y tenés que pisar a fondo? Sí. ¿Y quién te vino a ver en el día de hoy? Me parece que alguien especial anda por ahí. Mi primo, los del taller, mi tío y el abuelo. Ah, no, pero yo quiero hablar con el abuelo Pancho porque el abuelo es famoso. Sí. A ver, ¿me llevas? Sí, aquí. Sí, somos tres panchitos ya. El Agustín y a los nietos. Y bueno, aquí estamos empezando lo que el abuelo se le ha dejado. Exactamente. Bueno, Agustín anda muy bien en la pista, de una categoría a otra va a cambiar. Está toda la familia encima del karting preparándolo. Y bueno, me gustaría que con pocas palabras me diga lo que se siente verlo a su nieto competir. No, no, realmente nunca ni cuando yo corrí me ponía tan nervioso como cuando lo veo a él. Pero bueno, una satisfacción. A él le gusta. Así que me emociono mucho. Por eso no quiero ni venir a la carrera yo. ¿Alguna anécdota que tenga por ahí? ¿En karting? En karting, bueno. Y la anécdota ha sido que yo he sido uno de los pioneros del karting de Santiago del Estero. Junto con Vivi Catalfamo, con Danilo Rafael, con el chino, todo. Empezamos a correr en la calle. Era un sueño que teníamos nosotros. Raulito Trejo, que él fue uno de los primeros que trajo un karting con motor surumpio, los 125. Y era un sueño. Y empezamos yo creo que ha sido el tercero o cuarto karting. Y empezamos a correr en la calle. Íbamos a correr en los pueblos. Corrimos en Fernández, en Nueva Esperanza, en Frías. Y esto era un kartorme en un sueño. Y gracias a Dios con el tiempo se sumó karting. Y una anécdota. Que una carrera de la banda en nuestra categoría la largamos 54 karting. Así que mejor anécdota que esa no la tengo. 54 karting largamos en nuestra categoría. Después estaban los directos. Pero eso fue algo. Y en la calle. Y en la calle. Algo tan folclórico como correr en la calle. Corríamos en el automóvil club, en la calle, en el automóvil club. Y poníamos unos cajones de cerveza con unas tablas. Y nos subíamos ahí. Y festejábamos todo. Y eso era el podio. No era. Esto era más profesional. Eso era el otro. Era mucho más folclore. Entonces poníamos cajones. Nos subíamos al podio. Y todas las familias. Y la gente que había. Más en los pueblos. En la misma banda. Imagínate. Cálcula vos que 54 y 4. Eran 54 familias. La gente que podía ver. Y se volcaban porque era nuevo el karting en Santiago. Era nuevo. El único que aquí. Corría en karting. Y iba a traer. El famoso viejo toscano. Y después. Se apagó el karting. Y de pronto empezó. Un loco aquí. Como Raulito Trejo. Y yo fui uno de los. De los. De los. De los pioneros. En que esto exista. Esto exista en Santiago. Y yo estoy orgulloso de eso. Y bueno. Mi hijo. Mi nieto. Y vamos a seguir.